Sussex Spaniel El Sussex Spaniel es un perro de talla pequeña a mediana y de constitución fuerte. Es activo, enérgico, esbelto, musculoso, con un domo alargado y extremidades cortas y fuertes acabadas en pies de almohadillas gruesas. Tiene un característico movimiento de tendencia balanceada que lo distingue de cualquier otro Spaniel. Su cabeza es ancha, con las cejas arrugadas y los ojos grandes, almendrados y de suave expresión. Sus orejas son bajas, gruesas, bastante largas y lobuladas, recubiertas de un pelo suave y ondulado. Su cola es de inserción baja y de longitud media que se le solía amputar. Su pelaje es profuso y aplanado, con una capa interna igualmente densa, presentando flecos en las extremidades. Es de color hígado que tiende al dorado en las puntas. El Sussex Spaniel es una raza conocida desde el siglo XVIII y es fruto del cruce de perros de muestra ingleses. Se usaba en la casa de perdices y faizanes en el condado de Sussex y gracias a su tamaño bajo era muy eficaz entre la maleza. La raza se dio a conocer en Londres en el año 1862 y fue reconocida en 1895. Como otras razas de caza estuvo al borde de la extinción a causa de las dos grandes guerras. Fue gracias a los criadores estadounidenses que llevaron a cabo una gran selección introduciendo cruces con el clumber Spaniel lo que le confirió ese aspecto actual típicamente horondo que la raza sobrevivió. Actualmente es bastante escasa en Europa y algo menos en Estados Unidos siendo probablemente la raza más rara de Spaniel que existe. El Sussex Spaniel es un perro usado tradicionalmente en actividades cinegéticas, especializado en el rastreo, muestra y levantamiento de caza sobre todo de aves. Es muy eficaz en tierra y agua. Actualmente sigue siendo usado para tal fin aunque también como mascota familiar. Por sus características de perro cazador requiere actividad intensa y necesita mucho ejercicio, paseos, correr y jugar. Son aptos para entornos rurales o familias activas con espacio y mucho movimiento, pues no toleran la soledad, y algo menos indicados para un entorno urbano con sus típicas limitaciones aunque se adapten. En la casa son perros infatigables que a diferencia de otros Spaniel aulla cuando detecta un rastro. Un cazador experto puede distinguir el rastro que sigue de su aullido. En familia son compañeros fiables, tranquilos, afectuosos, optimistas, bondadosos, fieles, vivaces, juguetones con los niños, tolerantes y dóciles. Por último, detestan la soledad y la inactividad y tienden a destruir, ponerse nerviosos y muy ruidosos y no derrochan energía. El Sussex Spaniel es una raza relativamente sana. Como en muchos perros puede padecer algunos problemas de salud típicos como displasia de cadera, displasia de codo y ciertos problemas digestivos, entre otros. Presenta, sin embargo, enfermedades congénitas características especialmente importantes son la atrofia progresiva de retina y otras afecciones de ojos y oído. Asimismo conviene revisarle sus ojos y orejas caídas para prevenir infecciones y hongos. En el caso de ser un perro de trabajo, caza o que realice muchas actividades en el campo es conveniente que se le practique una inspección periódica, después de una jornada al aire libre, a fin de descubrir eventuales espigas clavadas o parásitos en la piel o pelos. Especialmente deben revisársele las patas y orejas. Atención a las garrapatas ya que pueden llegar a transmitir la babesiosis, la herlichiosis o la hepatosoonosis. Respecto a su cuidado no precisa muchas atenciones salvo aquellas veterinarias comunes a todos los perros. Para su equilibrio físico y emocional necesita espacio, salidas diarias, ejercicio y actividad constante. Además conviene controlarle su dieta ya que tiende al sobrepeso. Por último, para el mantenimiento de su pelaje es necesario un cepillado regular cada dos días tanto para retirar los pelos muertos, como para prevenir problemas en la piel. Igualmente necesita ser bañado cada cierto tiempo. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. ¡Suscríbete al canal!